Y una medida mucho más importante, creemos, que suma al menor movimiento en la ciudad, tiene que ver con que el Intendente Mariano Gaido ha dictado asueto administrativo municipal para el próximo día viernes 9 de octubre, lo cual en conjunto con el día sábado, domingo y lunes, que es el feriado nacional del 12 de octubre, son cuatro días que entendemos vamos a disminuir fuertemente el movimiento en la ciudad. Eso significa que el próximo viernes el asueto administrativo municipal implica que ninguna oficina municipal esté abierta si nosotros como planta política municipal vamos a salir todo el fin de semana que viene a hacer unas tareas de concientización que estamos programando para toda la ciudad donde vamos a tener una presencia fuerte en la calle para de este modo acompañar también porque adherimos a las medidas del gobierno de provincia donde piden reforzar las cuestiones de distanciamiento que nos reunamos solamente lo necesario con otras personas, que sea con el grupo conviviente, si tenemos que salir a la vía pública a hacer una actividad recreativa o deportiva que lo hagamos pero con mantenimiento de distanciamiento, con la higiene, con el uso del tapabocas. Nosotros estamos en la ciudad de Neuquén en una situación de distanciamiento social, no estamos en aislamiento, lo cual determina la normativa que podamos desarrollar muchas actividades al aire libre. Bueno, estas actividades las tenemos que hacer con la mayor responsabilidad del mundo en este momento y nosotros entendemos que acompañando con esta medida de el día viernes tener un asueto administrativo municipal, el día sábado y domingo que es un día que se retrae la actividad, el feriado que también le hemos pedido a provincia en el día de ayer, hemos cursado nota para que tenga el próximo lunes el mismo tratamiento que tiene la ciudad el día domingo, es decir, que no haya circulación de vehículos y motos, hacer dos días fuertes de parate, de movimiento de ciudad y que incluya obviamente a Plotier y Centenario para que esta gran metrópolis que es Neuquén, Plotier y Centenario, tenga las mismas características. Razón por la cual son cuatro días que entendemos van a sumar mucho, bueno, la municipalidad contribuye con el día viernes, con un control más fuerte durante la semana y con licencia de conducir sin funcionamiento, siendo el trámite presencial más fuerte que tiene la municipalidad.